El 30 de mayo de 2009, tres de los mejores biciclistas del Principado de Asturias decidieron ir a fartarse a Proaz. Le gustaron diferentes manjares y decidieron fundar un auténtico equipo. Si usted anda en bicicleta y quiere fartarse, quizá pueda sentarse en su mesa. Los Fartos BTT. Los Fartos BTT. Los Fartos BTT. Los Fartos BTT. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!